El 27 de mayo, día de la madre, quiero cantar A mi madre querida, en este día quiero atrasar A mi madre querida, en este día quiero atrasar Madrecita dorada, yo te prometo hacerte feliz Pedirle a Diosito lindo que te proteja y venida a ti Pedirle a Diosito lindo que te proteja y venida a ti Mi madrecita, escucha mi canción Que hoy día de la madre yo te la ofrezco de corazón Que hoy día de la madre yo te la ofrezco de corazón Ay, la 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 la, ay, la la la, ay, la la la, ay, la 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 Ay, la 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 la, ay, la la la, ay, la la la, ay, la 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 A mi madre querida, en este día quiero atrasar Música 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 Música